Amigos son las 11 con 2 minutos en Lázaro Cárdenas, nos encontramos en Michoacán y estamos apreciando en su máximo punto este eclipse que se ha venido comentando pues a lo largo de los días, hoy es sábado, hoy es el día en el que se está manifestando este fenómeno y bueno, les voy a regalar una toma para que vean como se ve en su punto pico aquí en Michoacán. Ahora vamos a bajar la exposición para ver como se aprecia y ahí está, mira, vamos a subir la exposición, aquí la estamos subiendo, ahora vamos a bajarla para que vean la diferencia, a bajar la exposición, ahí está, esto es lo máximo que se observa. Ahí está, vamos a tratar de hacer un acercamiento Otro acercamiento Y ahí está, miren, esto es lo más que podemos acercar, pero ahora lo vamos a poner más amplio, está como alcanzan a apreciar, no sé si se alcanza a apreciar, de hecho viene el video, pero hay un color muy raro. Está como que nublado un poco, pero a la vez no tanto y ahorita ya es el punto máximo aquí en Michoacán para pues observar este fenómeno. Ahorita lo vamos a hacer a través de un cristal para que vean cómo es que se observa. Vamos. Vamos. A ver, estamos aquí a través de un cristal y vamos a ver si se observa. No nos deja mucho, pero... Aquí estamos en otro punto con el cristal. Vamos a ver cómo se aprecia. Sí, ya nos acercamos. Esa es una línea, no deben pensar otra cosa, pero esa es una línea. Y así se observa en su máximo punto este fenómeno en Michoacán. Me parece que no es tanto, pero bueno, esto es lo que tenemos. Vamos a tomar unas fotografías que también vamos a poner aquí. Tomé estas fotografías bajando la exposición y me llama mucho la atención e incluso en el video cuando bajo la exposición cómo aparece esa media luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!